estamos bien hoy es miércoles pero no de ceniza como diría mi abuela ya volvimos señores no sé qué diantre le dio a lo otro se le metió algo iba para abajo abajo no sé qué fue si ustedes fue que se enferman o que lo que no me llama mi hermana que está aquí yo estoy aficionado de un chuki que me busquen un suzuki sabe todos los truquis porque siempre me le pongo puti por mi culpa se aficionó de un chuki ella al mundo en el suzuki que aquí cuántos en ellos mismos puesto los mismos que a ti te han mudado los hombres te devuelven por acá más o menos las mismas gracias why you can't i'm so sorry no me propone que yo estaba bien yo estaba en silencio todo estaba perfecto todo marcha en armonía perfecta entonces aquí te han puesto los mismos anillos de la cantidad de veces que a ti te han sacado de tu casa y te han llevado para otra mudarte creyendo una cosa y encuentran otra tú verás cuántos anillos te han puesto yo te dije ya ver los anillitos que tú tienes puesto en esa mano que nada más te sirven a ti para hacerle paja a los tigres en callejones de barrios pobres han visto un anillo porque tú te lo ha comprado tú te crees que tu frisa ningún tigre hace parada contigo porque aún siendo maricón y bonitoso tú no tú no tienes ráteres tú no tienes ráter bonitoso y todo mi amor pero tú no frisa ningún tigre se apecha contigo a ti los tigres te cogen te gusta entero y sable y desechable porque los tigres te usan y después te dan manda ok sigue no ya para un chingibón terminaste sí claro pero yo tengo más me está viendo muy tranquila y debería de tener miedo pues es donde yo me pongo alborotar puede que a mí no me han dado la misma cantidad de anillo que a ti puede que quizás a mí no me hayan llevado de compras puede que quizá me no me hayan comprado tickets de vuelo puede que quizá me no me lleven carteras zapatos ofreciéndome un mundo hermoso de hecho nunca he tenido la propuesta de matrimonio 20 vivir conmigo pueda que yo no haya tenido nunca 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 una de esas cosas pero lo que sí le aseguro que el ser humano que se mete conmigo no me deja por tóxico por obsesionado por vacío por inconforme ir más de lo que se ofrece por exigir lo que no puede ofrecer por pedirle a la vida lo que ya la vida no le ha dado por no querer amar como una persona se merece y sobre todo por tenerse los obsesivos y creer que todo lo que está a tu alrededor y tus ojos ven te pertenece por entender que tú no necesitas a nadie mami pueda que me falte todo pero no soy un ser humano que se encuentre tan disconforme cuando se mira al espejo y dice maldita que eres porque eres tan mala y tan disconforme al dita que es lo que yo hice antes de venir a la tierra porque yo soy así con todo no daño a todos tú sí te describiste a tu persona escribiste tu persona por eso te escuché minuciosamente cada palabra que salía de tu boca así como tú te sientes cuando tú te miras en el espejo acabas de describir exactamente lo que tú eres ok y si algo sí me pega con algo me identifico hacia la descripción que tú le hiciste a tu persona soy tóxica y tú sabes por qué tú coges cualquier cosa que te ponen en la mesa porque tú eres una persona conformista porque nunca te han ofrecido mucho y cuando te dan migajas tú sientes que tienes todo ok sí o no sí tienes toda la razón lo único que para mí ser tóxico no debería ser un orgullo más debería saber que es el único camino que me va a tener para siempre en la soledad y recuerda que a mí me luce porque tengo 25 pero tú con 53 mami bájale bájale 53 años no te luce mami para tú estás haciendo eso bájale que te vas a quedar sola fin fin bájale mami bájale 53 no no bájale 53 no bájale 53 no termine de decirte la oye que averiguaron la edad hay dios no son 53 52 ya compré 53 ahora en diciembre te mueres oye mi fin ya tú sufriste ay tantísimo mamá mi ancha lo que lo que pasa es mi amor que tú prefieres esconder tu verdadera personalidad sucia y arrastrada que tienes contar de no seguir saboreando la soledad en tu entorno interna que llevas por dentro y si por ser tóxica yo me voy a quedar sola bienvenida sea mi soledad y yo la disfruto todo el tiempo porque yo prefiero mi amor seguir bailando el cha 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 con mi soledad y no aguantale mierda a ningún tigre simplemente por aparentar que yo tengo a alguien eso conmigo nunca va a pasar yo comprendo todos tus berrinches está perfecto y si yo soy tóxica no le aguantó mierda a nadie lo único que yo puedo te dejó uno de los hombres que te dejó te dejó porque descubrió que tú hierves los panties y lo echas en el agua del café y se lo das a tomar pero no lo él lo descubrió no porque le estaba haciendo efecto no 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 porque te vio porque mami no amarras ni con brujería has gastado toda una fortuna en Haití con lo que tú has gastado en Haití tú construye una de las torres de Donald Trump lo has gastado todo intentando atar a tu vida a un hombre que no es para ti y que decidió dejarte porque tú eres mala ¿y quién fue ese mi amor? ¿y quién fue? eres perra y hay que amarrarte lo código tuyo y mío es perra y es tú piensa que cada vez que tú mueves las llaves eres perra y hay que amarrarte tienes rabia y hay que inyectarte te voy a dar tu dosis si vas a hablar sobre las llaves no es que tú eres perra no 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 que no quiero que te tiras a una cama a llorar no ¿quién? mamá mamá mami ¿a quién fue que dejaron? a ti dime ¿a quién? a mamá a ti te dejaron te voy a partir toda por allá no valieron no valen tetas ni culo nuevo no vale lo mismo que pasa contigo ¿tú sabes cuál es tu odio? ¿de dónde nace? ¿de dónde? primero que nada te falta mi amor la papeleta para tú ponerte dos silicones en el culo una y segunda tú te verías muy tú te verías muy fea cuerpo de yuca con dos tetas mi amor igual que la mía pero yo me produje teta y me hice culo porque mami tiene con que y a mí sí me lo sé ¿tú estás segura que tengo dinero? ¿tú estás segura? no sé ni me interesa usted sí tiene que saber no sé ni me interesa no sé ni me interesa cuero sucio de barrio pobre entonces que no me valió ni hacerme culo ni hacerme teta y de verdad tú piensas que yo me hice culo y me hice teta por un tigre sí porque te dijeron en la cama mami tú estás floja por lo menos todo lo que es defecto que yo puedo tener por fuera en mi cuerpo yo tengo con que arreglármelo yo nunca he visto que ningún médico todavía reconstrucciones vaginales no se hacen canales tú le vas a contar tanta mierda a los tigres porque tú sabes muy bien que tú nos retienes porque tienes este culo como una cubeta pero lo extraño es lo extraño es que tú eres estrecha yo soy ancha pero tú como estrecha tú siendo estrecha los maridos tuyos siempre se cogen conmigo ¿cómo funciona? porque tú siempre andas desregalada mi amor y de ofrecida que no retiene fidelidad pero bonita bonita pero si tú dices que cualquier persona que haya estado conmigo en el pasado se ha acostado contigo baby pero publicalo porque ya que somos hermanas somos más hermanas como hermanas de leche y de todo dime ¿con quién fue que te acotaste? ¿con quiénes? publicalo baby ¿con quiénes? mami mira tenemos casi ¿cuántas? casi dos mil y pico de personas mirándonos dale mami ¿con quién fue que te acotaste? ¿con quiénes? dale no vale la pena ensuciar entonces si no vale la pena entonces ¿por qué lo mencionas? para restregarte en la cara que tu estrechez no ha sido suficiente para no ha sido suficiente para que tus hombres me busquen ¿qué crees que eres tan estrecha eres la más divina eres la más divina en el sexo de hecho tú eres una maestra y tanta maestría no te ha logrado sostener un matrimonio por lo menos de seis meses porque ¿cuánto? siete seis y medio pero baby tú sabes que hay algunos que no cuentan hay gente que no entra en la categoría de y tú y yo sabemos di que voy al pinto señores mañana no estén escribiéndome dien que porque Chanel y yo estamos bravos señores no es en serio aunque ella todo lo que yo dije es verdad ¿cómo estuvo tu día ¿cuántos hombres de gratis te cogiste? cuatro por paga y seis gratis ¿te pagaron cuánto? ¿por qué que tú cada uno cada uno me da cada uno me da cuarenta dólares yo pago el hotel y pongo la gasolina y el almuerzo el hotel son treinta y cinco la gasolina quince y siempre nos comemos de veinticinco a treinta dólares siempre salgo sobregira pero por lo menos cojo el gusto uy ok ok uy ok pero háblame de ti ¿qué te digo mi amor? ¿qué has? ¿qué es lo que? ¿qué tú? ¿qué hiciste hoy? cuente mi día fue productivo ajá entre lo que cabe entre lo que cabe la mara no está muy bien porque sabes el evento y me ha afectado pero entre otras cosas mi niño está bien todo está bien entre lo que cabe voy para allá mañana tengo mi hombre tengo mi hombre ahí sentado nuestro querida y eso es lo que te duele baby el pájaro dice que tú también eres de Lévela el pájaro dice que tú también eres de Lévela que ok es mejor que un no mami tú y yo en un ring de boxeo tú no me ganas pero no será la trompa porque tú me has visto encojonada pero yo porque no te creo para este un brazo fleje del diablo porque tú no pesas lo que pese ese producto no sale la cámara ay que besándolo para que yo cree y me sienta mal no simplemente volteé la cámara porque él iba a cruzar no está mala no está mala eso está picando eso pica nos vamos ya ¿dónde van? a la casa con algo tirame cuando llegues qué pedra está aquí está mi dura lo sé te amo baby tal vez tal vez te veo mañana ok está bien pues nos llamamos mañana bye bye mi amor señores con ustedes la más dura de las redes sociales la chami la pionera de todo este relajo esto está fuerte porque que hoy tiene que haber corazones con Jay también hoy tienes que los screen tírenlo y súbanlo a la historia y me lo mandan 3 2 1 los screen los screen etiquétenme señores señores buenas noches conectando corazones con Jay hoy vamos a conectar solteros con casados y casados con solteros no acepto gente casada aquí para que después no me estén escribiendo como me escribió una hoy que me dijo mi marido estaba metido en un live le digo yo bueno mi amor controle su marido porque usted supo que yo no tengo nada que ver con eso con que su marido esté metido en live donde se está buscando pareja para solteros o sea yo estoy muy cansado de que me hagan ese dramita así es que postulense cinco varones o cinco hombres para cinco hombres o cinco mujeres usted está soltero usted viene aquí a buscar pareja no elegir un sexo y a mí para cuando bueno Lorenzo tú estás fuerte todavía miren todavía tengo yo la lista de anoche mirenlo ahí esas fueron las parejas que unimos una dos tres cuatro de hecho nada ya es hora déjame ver ya es hora de empezar salúdame please tienes nombre de hombre de para allá Mohamed Mohamed que sé yo como que se dice vamos a ver los hombres y las mujeres salúdame saludo Mohamed entonces este con que empezamos con mujer o con hombre ay Dios mío qué rico será esto y esto va a estar hoy esto va a estar hoy de 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 novela me encanta me encanta me encanta ay Lorenzo pero es que tú no pegaste ninguna noche llámenme señores las solteras y los solteros márquenme por favor márquenme aquí porque hay que empezar a unir corazones con Jay déjame ver mujeres modernas todo lo que usted quiere pero sea honesto no me haga como la que me hizo anoche que no me enseñó las tetas la gente se super cute y era un transexual no lo digo porque sea un problema sino porque a usted fácilmente usted engaña a un hombre haciéndose pasar por mujeres dan parada una gordilla grande y eso es lo que queremos evitar déjame ver yo ya aquí llamo un tigre vamos a ver que palomería vamos a ver un varón primero Lorenzo aguanta márquenme mándenme la solicitud para transmitir conmigo la gente soltera o que quiera conseguir una pareja recuerde que tiene que presentarse y tiene que decir de donde es usted que busca que quiere que no esté haciendo algo raro señor que no esté haciendo algo raro señor que no esté haciendo algo raro Que no esté siendo jodado, señor Que no esté siendo jodado Güey Ay, ¿por qué lo cogió? Ay, Dios Padre, un muy potente Claro que lo cogí Sí, pero yo le di Y solté el teléfono Ay, pero, coño, pero ese filtro sí está chulo Mi amor, y sin él Déjame yo darte sin él, porque míralo ahí ya Normal, sin filtro Oh, fresco No, porque ahorita Yo no soy filtro, porque ya conozco Jay, explícame Cómo es el segmento de la noche, entonces ¿Cómo es? ¿Buscando corazones para Jay? No, para mí no, para ustedes Para ustedes Bien Entonces, ¿en qué consiste? En que tú te presentes, digas que busques Qué quieres, dónde vives Y qué lo qué Ay, qué confusión No, eso no es confuso, eso está claro Mira lo que esa muchacha Puso ahí abajo Ponte al suyo y ven y dime cómo tú te llamas Dios mío Dios mío, tú no te llamas No, Jay, pero yo estoy asustado Yo tengo miedo Mira tú lo que se está escribiendo Ay, no Yo no leo los comentarios ahora Yo estoy esperando por ti Ok, Jay Jay Ajá, ¿dónde tú vives? Yo vivo a Nueva York, Jay Yo vivo a dos bloques donde estoy ¿Y cómo tú sabes? Porque yo te veo Cuando tú coges el tase Entonces, Jay, escúchame No te atrevas a decir No, 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 Jay ¿Qué pasa? Bronx ¿Cuántos años tú tienes? Por el 32 ¿Tu nombre? David, ¿qué busco? Mujer soltera Con mucho dinero Con un crédito de $750 en adelante Escúchame, déjame terminar Pero tú me estás diciendo Ya tú sabes lo que viene Ok, atente a las consecuencias Lo que ya van a exigir Lo que ya van a exigir Para ti Dale, sigue, sigue Atente a las consecuencias Sigue, sigue Dí que tú No, ya me asusté Ya me asusté Tú tienes todo tu derecho de exigir Dale Dejémoslo ahí entonces Dejémoslo ahí Yo sé lo que viene Dejémoslo ahí Vamos a ver lo que viene Entonces después yo contratar Quédate ahí Déjame llamar a una chica Ahora mismo Solamente mujeres Tú quieres ¿Estás seguro? Hay algo en tu mirada Que no me convence No, Jay No te confundas En tu tono de voz En tu mirada Sí, tú reconoces A media lengua Tú reconoces más o menos Tu instinto Ya, yo como que reconozco ¿Seguro? Sí, Jay Por ahora Ahora vengo, David Ahora vengo, David Cobrante, oye Cobrante su apellido Cobra como el diablo Llegamos Llegamos Con el primero David El que exige El exigente Jesús Jesús Necesitamos más chicos Que motiven Por favor Ay Dios mío David Mi vecino David Mi vecino David Sí es osado Qué fuerte eres David Señores Cuando hablar Cuando uno habla De gente en llame Aquí es que me aparecen todas Ustedes son demasiado fuertes Quien quiera Entonces Aquí está la solicitud Pero ya está Le dio la locura Y no me va a desentrar Él quiere Enamorado Ustedes Todos los hombres Están enamorados De mí Ustedes son las mejores Yo quedo como muerto Los hombres Que quieran presentarse Digan yo Choco Pero No te fue suficiente Choco La que te conseguí anoche Y sigues Coño Jay Tienes algo fijado En el live Qué será No veo nada Déjame ver A cuál de ustedes Voy a llamar ¿Dónde están? Y a mí ¿Para cuándo? Dios mío Ah pero mira Tú y yo tenemos Algo pendiente Tú me debes Algo y lo sabes Te voy a llamar Espero que No tengas El mismo karma Del internet De aquel día Y prende la luz Enseñame Espera Espera No empiece Que te cierro Que me prendo Inmediatamente Mira Un bandito karma Mira Así fue la última vez Que lo llamé Mira Mira Miren Miren eso Miren eso Este es el hombre Que usted va a llevar Para su casa Eso Ese trote Como está el internet Está la vida De ese hombre Vean Confusa Gris Hola Diablo Que me atista Frente O sea Tú viniste a este live Para mirarte Todos los defectos Yo no soy cirujano Papi Yo no puedo hacer nada Oye Consígueme Una tipa Ahí Y un tipo La dos La dos cosas Pero más rápido ¿Cuántos años Tú tienes? 22 ¿Tu nombre? Mi nombre es Giselle Ay Dios Tú no vale la pena Con el tío Espérate Espérate Mira Esa cosita Para que me vean Para que Para que tú me veas bien Quítala por favor Oh my god Ustedes sabían que maquillarme me desestresa Busca Busca verdaderos hombres O verdaderos maricones O verdaderos bugarrones No este disparate De loco Que tengo lidiando Con el tiempo ya Estoy harto Le voy a dar una golpea Mira Me tiene aburrido No te apures Dios mío Padre santo Ustedes vieron Como que Que agrio el chiste Vieron como Que pesado Como cuando una espina De pescados Vieron que pesado El chiste Como que no subió Él No Ningún Ningún Palomo ¿Quién Quiere que le llame Diga yo Yo Que diga yo Así Yo Anoche Comí Pecado La rapa La tengo aquí Pues Yo no voy a coger lucha Diga yo Llámame Hay que ver Si hay corazón Saludos ¿Cómo estás? Muy bien Preséntese por favor Caballero Mi nombre es Ronald Tiene Santiago de Chile Venezolano Ronald Así es Chile ¿Cuántos años? Chile ¿Cuántos años? ¿Cómo dices? ¿Años tiene? Tengo 26 Cumplo 27 mañana Ay Feliz cumpleaños Gracias Gracias amigo Cuente usted Que usted busca Usted se ve bien Para este tipo de público Que está aquí presente Primero que nada Te puedo decir Que me encanta La gente dominicana He tenido muchas Personas Allegadas aquí A mí Y de hecho Viví O conviví Con una amiga Que es dominicana Y la verdad Que es una Espectacularidad De gente Gracias Somos bacanos Nada que decir Y bacanos Y tienen la misma Alegría que nosotros Y aprendió A bailar tantas Fachatas Y cosas que yo No sabía Con todo ese sentido Que de verdad Que son Súper romperos Ok Gracias Gracias De verdad Suena muy bonito Todo eso Ahora yo quiero Conectar un corazón Contigo Dime que buscas Que quieres Que diferencia Mira estoy suave Miren Déjame destacar algo Miren que diferencia Entre relajo de nosotros Los dominicanos Porque yo me uno Porque yo soy peor de ahí Y a la decencia Con la que me habla Ese muchacho Miren que diferencia Con el Con el loco Que yo ya me casé Ahora este Bueno Así es Ahí lo tomo Un poco Yo creo Que existen Esa es lo que era La que el dominicano No destaca Ahora dime Tú ¿Qué eres? Mira yo soy una persona Este Soltero Estoy por conocer A alguien Y la verdad Que me gusta mucho Hacer amistades Ok Muchísimo Muchísimo Pero en el alguien En estos lives Hay que ser claro Porque ahorita Hay que saber Cuáles son tus gustos Mira Yo creo que cuando uno Manifiesta los gustos Y manifiesta un patrón De algo que le pueda gustar Este La persona que vaya a estar con uno Siempre va a querer ser Esa persona ideal Para complacer a uno Y nunca va a ser esa persona ¿Cómo me refiero a eso? Me refiero al sexo ¿Al sexo? Sí ¿De qué lado? ¿Qué buscas? ¿Un hombre? ¿Un macho? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Ah, ya entendí Ya entendí No, yo Disculpame Busco una muchacha bien Una chamba bonita Veo que hay muchas venezolanas aquí Y dominicanas Que también son espectaculares Como siempre Mujeres, pues ahí está Ustedes querían un hombre Porque estábamos mal Desde que comenzamos Y ya les llegó el suyo Mujeres ¿De qué edad? Bueno, para que sepan ¿De qué edad? De 25 26 27 Hasta los 30 Porque yo creo que De los 30 para arriba Pues ya como que Pues Ya buscarán algo más mayor Te voy a conectar Dominica Te voy a conectar un corazón Ahora mismo Quédate mía ahí, oíste Quédate mía ahí Ya tú sabes Quédate mía ahí Ronald Desde Chile Que le voy a conectar Un corazón ¿Cuál es la que lo quiere? Diga yo Para llamarla aquí En el video en vivo Ahí Esto sí está rico Yo me emociono Me emociono Cuando escucho Sí Ay, qué rico Dios mío Qué rico Dios mío Hay que poner Una musiquita Ay Ay, Dios mío El control Detrás de la televisión Que nunca aparece Esto me ha mandado Cada vez que yo lo quiero El control Se como que esconde Yo oye Yo oye Yo oye Ustedes lo quieren todo Ustedes lo quieren todo Ustedes lo quieren todo Mujeres Ustedes son muy tremendas Diga yo Yo Déjame ver Déjame ver Aquí hay un coño Pero ustedes tienen un desespero Porque tenía un hombre Y qué diablo Eso está bueno Diablo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yo creo que Ok Estoy llamando una Anoche comí Pecao Las raspadas Tengo aquí Y esta Donde mi vecina Se viene Detrás De mi Sape Sape Yo quiero unir Hoy dos lesbianas En serio Quiero unir dos Tan lenta Ustedes Para ese hombre Tan lenta Tan lenta Tan lenta Claro que me tengo Que amarrar la vatua Vamos a empezar Rico Aquí creo que Un contra una Esta está bonita Hola Jay Nacho Hola soy Paola Soy dominicana ¿Cuántos años? ¿Qué edad? Treinta y treinta y tres Paola Talenta Paola Ta carta La bi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ok. ¿Qué edad tú tienes, Jay? ¿Para qué tú quieres saber eso? No, pero dime, yo te voy a contestar. Yo tengo 19. 26 yo tengo. Ah, pues, joven. Nada, te quería ver. Chao. Ok, está bien. Sueño cumplido. Señora, la gente está enferma. La gente está mal. Jesús del cielo. Aquí están apareciendo un reguero de hombres. Vamos a ver. ¿Dónde están los hombres? Dejé a esta mujer. Ay, hombre, toda pena. La gente está mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé, pregúntale a la mujer y a ver, a ella que decida. Pero yo no sé, ¿por qué tú eres quien tiene que ver a estas mujeres? ¡Suscríbete al canal! 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 todas quieren, todas quieren a Brian. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está bella me encanta bueno pues yo como como tu nombre baby rosa rosa y rosa cristina déjame quitarlo déjame quitar dónde andar a brian yo creo que ahora ya no no ya no echaba más de dominicana pero dominicana lo quité para que dejen de criticar porque están diciendo ahí que los filtros los filtros ya lo quité mi amor estas son mis bellas ojeras muy linda para un solo tipo como ese como así bellísimo también a ver brian está guapo muy guapo está el tema que se tiene que portar bien hay que ver si te portan bien también yo me corto bien claro pues unimos corazón hoy creo pero la verdad me voy a buscar a brian de la cara de mi corazón te marco ahora bien bueno mi amor gracias quédese ahí baby no voy a unimos corazón ya no hay para nadie ya brian sabe que hay que unir el que ya brian dónde estás dónde estás brian de la cara 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 de la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.